Porque sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo se ha hecho en otros sitios y la pregunta de millones es esto cómo se paga. Bueno, pues Europa al mismo tiempo que legisla y al mismo tiempo también que obliga a poner en marcha una serie de políticas de recuperación de los ríos, de renaturalización, de todas estas medidas que hemos ido viendo, también ha puesto a disposición de los Estados dos nuevas líneas de financiación para estas actuaciones. Entonces, el programa LIFE en el periodo 2014-2017 establece como una de las prioridades este tipo de iniciativas de restauración y de renaturalización de los ríos. Y por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones ha puesto en marcha un mecanismo financiero de capital natural dotado por aproximadamente 125 millones de euros precisamente para financiar estas actuaciones. Y además financiando tanto lo que tiene de intervención en el río, que podría ser la obra o la intervención física, como lo que tiene también de procesos de concertación social, de renaturalización y acuerdo social para llegar a los acuerdos que permitan hacer lo que se considera adecuado. Por lo tanto, existen medios también de cómo se puede hacer las cosas.